Música Tras el éxito de Pastor y Ogale EcoStop vuelve la segunda edición de esta feria en la que podemos encontrar precios muy bajos de electrodomésticos, menajes, muebles pero para ello Antonio, que es el organizador de esta cachoferia, puedo decir hablando mal nos puede contar ¿Qué tenemos este año en Factory Legal? Bueno, este año en Factory Legal en principio, pues prácticamente igual que el año pasado hay nuevas incorporaciones de gente hay nuevos productos que están muy bien todo para vestir el hogar y aprovechando pues realmente los precios que se van a ofrecer son 6.000 metros de feria, como saben van alrededor de unos 50 expositores muy contentos este año porque hay mayor participación de la gente de Ciudad Real y la verdad que estamos muy contentos Doy por hecho que la gente que fue el año pasado este año va a repetir, o sea que sepa que va a haber mucho más que ver va a haber más expositores va a haber más expositores más cosas para comprar Factory Hogar, he puesto decir que comienza este viernes día 8, a las 11 de la mañana y que quien vaya, tiene premio quien vaya, los primeros 500 visitantes tienen premio seguro, este año aparte de premios que daremos durante la feria que serán, cada 4, soltaremos 100 euros en metálico para los visitantes y luego soltaremos un fin de semana en una casa rural súper bonita que ya verán que está con cocina y todo, todo solamente para ellos o sea, una cosa muy bien o sea que para entrar en este sorteo solo tengo que ir solamente hay que ir bueno, no hemos dicho dónde está bueno, en el pabellón, en el que dice el recinto pabellón yo me meto en una casa y si voy a esta feria este viernes, sábado y domingo puede encontrar muebles, electrodomésticos, homenaje a precio mucho más fácil a precio mucho más de eso se trata esta feria entonces, puede encontrar lo que es lavadoras, cocinas completas sofás, colchones, muebles, homenaje baños, lo que quieras incluso decoración decoración, lámparas o sea, de todo un poco vamos a tener es una cosa muy importante que vamos a tener también atracciones para que los padres dejan a los niños o sea, no son castillos van a ir los cachillos linchables una tienda de chuches que viene acompañada con ellas y una duoteca luego vamos a tener un servicio de restaurante también por si la gente quiere comer algo también que va dentro de la feria o sea, que pueden las familias, parejas, amigos para pasar el día pueden hacer, echar la jornada como se dice allí los niños pueden estar entretenidos puedes comer y puedes comprar comprar a veces, tranquilos va a dar un servicio lo más completo posible también podemos decir que en esta segunda edición de Factory Garrel Costock Antonio el comercio de Ciudad Real brilla con los propios es verdad este año la verdad he estado muy contentos hemos creado una asociación para aquí en Ciudad Real que se llama Asociación de Comercio Activo y entonces lo que hemos logrado ha sido que participe más gente de Ciudad Real que el año pasado lo echamos un poquito de menos entonces viene más gente viene menos gente de fuera y más gente de Ciudad Real Provincia entonces estamos contentos para ya que las próximas ediciones vaya a venir un poquito más de gente que seamos un producto nuestro ahí está que es lo que necesitamos y bueno Antonio para la gente que nos vea ¿por qué tienen que venir a esta feria? ¿por qué tienen que venir a esta feria? porque creo que van a encontrar muy buenos precios y van a encontrar un poquito de todo y yo creo que van a pasar un buen día decir que este año esta segunda edición de Factory Hogar Ecostop viene apadrinado o nace por una nueva asociación de Ciudad Real ¿no? Sí siguiendo la misma línea después del gran éxito que tuvo la primera edición de esta feria pensamos que crear una asociación del comercio de Ciudad Real y de la provincia para trabajar todos juntos en esta época tan mala de crisis trabajar para incentivar impulsar toda la actividad y esa es la idea y bueno pues somos recién nacidos pues es de agosto fue constituida en agosto de este mismo año y contamos claro como somos un poquito novatos pues contamos con el apoyo de Cuestot de la feria pasada ¿qué vamos a encontrar? electrodomésticos homenaje muebles todo a precios ¿hasta cuánto? más baratos pues hasta el 90% es además es que el sector de robar es muy amplio y entonces te puedes encontrar de todo o sea puedes hasta alarmas tenemos una empresa de alarmas tenemos de iluminación de mobiliario de juvenil de muebles de salón de cocina de baños decoración de todo y señora lo que está claro es que nadie debe perderse esta oportunidad de comprar económico y además apoyar un poco el comercio de la provincia pues sí yo creo que es una oportunidad única además hay bastante representación del comercio de Ciudad Real de la provincia además de fuera y también hemos hecho una campaña bastante de publicidad bastante fuerte no solo en la capital sino en toda la provincia os esperamos a todos gracias